El Perfume de la Tierra El Perfume de la Tierra El Perfume de la Tierra Yo no dejo a mi caballo porque no vale la pena Y yo solo no lo veo Si la niña quiere juerga se tendrá que ir más lejos Unos caminan caballo y otros caminan en carreta Otros caminan en carreta, otros se marchan andando Porque eres una proeza Yo me baso como puedo cuando volado se llega En el coche nunca voy Porque en coche no disfruto Y parece que no estoy De camino para Rocío Y yo no soy el que soy En Rocío hay que vivirlo Por los campos del camino Y aunque llegue medio roto Pero cuando ya se acaba Y al final ya estaba poco Yo sé lo que tú me quieres Y también lo que te quiero Y también lo que te quiero Nos queremos con locura Pero quítate el sombrero Mañana te compro uno Pa' qué sé yo no lo quiero Pa' qué sé yo no lo quiero Si está un poquito viejo Yo te lo voy a comprar nuevo El color de tus pestañas Que haga juego con tu pelo Que haga juego con tu pelo Con tu cara tan bonita Con tus ojos de lucero Pa' qué fero eran de fría Cuando lleguen los romeros Pa' qué sé yo no lo quiero